Buenas noches 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Los amantes envió a todos y ustedes. Muchas gracias, a mí ya el caso que me vino Muy agradecido por mi amigo Por ejemplo, para mi grupo Así que muy contento de estar con todos ustedes Vamos a invitar a una persona Bueno amigos, tenemos una sorpresa Para todos ustedes Para todos ustedes que son escuchadas, traje una chica ¿Hay mujeres escuchadas resentidas de la noche o no? Acá Pachaca, ¿qué nos pasa eso? ¿Valancen? ¿Lo escucharon? Vamos a presentar la jornada Vamos a presentar la jornada Los vamos a llamar a Laura José Laura ¿Y por qué vamos a mirar el nombre? Vamos, bonita ¿Cómo que sea? Seguimos Bueno, hoy es el turno de para nosotros, ¿no? Hay una enlojada hoy Alguien que no quiera Nunca más tarde De todas tus amigos Aprende Y así para ti ¿Cómo que sea? ¿Cómo que sea? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.